Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos quienes esta mañana nos acompañan aquí en la casa de todas y de todos los chiapanecos. Quiero saludar de manera muy especial en representación de mi amigo, del secretario Ricardo Aguilar Gordillo, a mi amigo, al secretario, a quien yo con mucho cariño conozco como Lalo Campo. Muchas gracias Lalo por venir hoy aquí a la casa de Chiapas y que le transmitas un saludo al secretario de Educación que aquí en el Congreso del Estado tiene amigos y aliados, amigas y aliadas en los diputados para que podamos seguir emprendiendo con mucho esfuerzo y con mucha motivación todo lo que tenga que ver en el sector educativo. Saludos de igual manera a otro buen amigo, también subsecretario, a quien también es de conocimiento como Tony Centeno. Muchas gracias Tony por tu presencia esta mañana que hago. Y también saludar a las diputadas y a los diputados que hoy nos acompañan, a la diputada Sonia Catalina, también profesora, compañera de ustedes, a la diputada Claudia Gordillo, mucho gusto, al presidente municipal de Copainalá, mi amigo René, a la presidenta del sistema municipal de Copainalá, a la diputada Gloria Luna, mucho gusto. Está también por acá la diputada Rosvita López Aquino, muchas gracias. Al representante de la estación 40, mucho gusto y bienvenido. Al profesor Davio, muchas gracias por estar aquí. Quiero agradecerles a todos, discúlpenme si omito mencionar a alguien, pero hoy es un día de fiesta para nosotros aquí en el Congreso porque tenemos a la base del sector educativo aquí en casa y por eso el día de hoy me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes inaugurando esto que es la primera exposición de trabajos y proyectos informativos, el bullying, el nuevo rostro de la violencia que les cuento. Yo había preparado algo, pero les voy a hablar de este tema que la verdad, de manera personal, nos preocupa, pero más de preocuparnos nos debe de ocupar de manera muy puntual. El día de ayer tuve la oportunidad coincidentemente de participar en el primer foro para la erradicación de la violencia escolar que organiza el Sistema Estatal de Seguridad Pública en donde el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría del Estado de Chiapas, el Sistema de Chiapas y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y la Secretaría de Educación que también participó el día de ayer. Fuimos parte de la exposición de un video en el Teatro de la Ciudad con este nuevo sistema que se llama Preven Chiapas en donde nos pasaba la proyección de un sociólogo y pedagogo español que se ha dedicado a estudiar el tema del bullying y platicaba él ayer en el video el factor de cómo estaba sucediendo esto en las aulas. Hay tres tipos de jóvenes que están permitiendo que el bullying se concrete o que el ancoso o la violencia escolar se lleve a cabo. El primer grupo es un grupo que ellos en España denominan los tocodrilos que es el grupo de los depredadores y que este grupo de chavos o de chavas o de niños y niñas nunca son más de tres, por lo regular son dos y son los que se divierten, los que se alimentan y los que se sienten bien, molestando, acusando, golpeando y generando violencia. Luego de este grupo hay un grupo que en España ellos denominan las pirañas que por lo regular es un grupo que puede llegar a ser hasta de cinco niños y les denominan pirañas porque se divierten viendo sangre, digamos así o se divierten viendo que los cocodrilos y los depredadores estén golpeando y ellos, a ellos también les generan no participan directamente en el maltrato físico o en el maltrato psicológico pero se encuentran ellos contentos y felices y aplauden y echan corras para que los que agreden sigan agrediendo. Y después está el otro grupo al que en España denominan las gacelas que las gacelas son los que ven y pasan de largo o los que están viendo que están agrediendo y porque no quieren problemas no se meten, no piden que los profesores o los directivos se involucren pero esos tres grupos y principalmente las virañas y las gacelas se convierten de manera inmediata en cómplices de los primeros agresores porque lo decía yo ayer en el acto de participación que teníamos el director, el maestro, el auxiliar, incluso el padre de familia que no regañen, que no rectifica la conducta de su hijo y que permiten con lo contrario en su casa le dice al hijo oye tú no me dejes y cuando alguien te esté molestado también pégales y golpeales se convierte también en un cómplice del niño que genera ese acto de violencia y de verdad hay que reconocerlo porque aquí en México, en nuestro país el bullying ya ha cobrado vidas humanas el bullying ya nos ha arrebatado vidas inocentes en el aula y en la calle o en los parques o en los lugares de convivencia común y Chiapas debe de poner especial atención que lo que está sucediendo en el mundo y que lo que está sucediendo en nuestro país debe ser una alerta y una alarma de lo que aquí en Chiapas no queremos que suceda veía yo las noticias hace tres días dos se enteraron del joven que en una escuela de una comunidad de Tabasco que se llama Emiliano Zapata fue atado con sus compañeros con cinta de aislar y fue enjaulado y todo el mundo le hacía bolita y le hacía rueda y era una fiesta lo que tenían ahí teniendo un niño que estuvo a punto de asfixiarse si no hubiese sido apoyado por los directivos de la escuela y muchos directivos de la escuela, les puedo mencionar que todos pero ha sido la línea de la denuncia que ha habido sobre todo en el norte del país es que muchos directivos irresponsables les dicen a sus alumnos que si le dicen a sus papás de lo que está pasando en la escuela o lo que está pasando en el aula los van a castigar y ahí estamos generando complicidad inminente con este gran factor que está generando daño de repercusión social en las aulas y en el sector escolar de nuestro país ¿qué está pasando con el público? bueno, no hemos todavía podido encontrar el mecanismo idóneo para que todas las instituciones, yo lo platicaba ahorita con Lalo tengamos una sola línea de acción porque la Secretaría de Educación de manera aislada hace otro esfuerzo la Procuraduría de Justicia del Estado de manera aislada hace otro esfuerzo la Secretaría de Seguridad Pública genera otros foros el Consejo Estatal de Seguridad Pública genera otros esfuerzos pero tal parece que no estamos, que todos estamos, como decía Lalo dando palazos de ciego no estamos atinando ni generando un objetivo principal que es alinear todas las políticas públicas del Estado generando un solo protocolo de prevención y de erradicación de la causa y la violencia escolar en nuestro Estado y ahí es donde yo quiero comprometer a mis compañeras y a mis compañeros diputados que asumamos con alta responsabilidad legislativa la erradicación y el combate del público y que si aquí en el Congreso del Estado tenemos que alinear legalmente y legislativamente todas las políticas públicas y los esfuerzos de las demás instituciones lo tenemos que hacer ya porque ya hay otros estados como Nayarit, como Puebla, como el Estado de México que incluso han elevado a tipo penal el acceso escolar y en muchos estados del país en donde ha sido mucho más grave este proceso pues ya es un delito el bullying y aquí en Chiapas todavía nosotros lo seguimos viendo como un juego que se pasa de la raya que se pasa de sus límites pero qué vamos a hacer cuando aquí en Chiapas empecemos, Dios lo quiera, a tener una víctima que sea un proceso de este acoso escolar por eso es que la invitación, el agradecimiento de que vean al Congreso del Estado de Chiapas como el espacio idóneo para poder proyectar y para poder generar este espacio de participación nos compromete a nosotros los diputados a que de manera inmediata empecemos a generar conciencia y de verdad yo quiero reconocer aquí a la diputada Gloria Luna Ruiz que ha sido una diputada que ha tocado el tema en tribuna que ha generado ya algunas propuestas y que varias de ellas ya se encuentran en comisión y que debe de ser ahí donde nosotros debemos de sumar para generar un solo esfuerzo en todos los diputados yo les agradezco mucho a los docentes, directivos personal administrativo, subsecretarios que hoy se encuentran aquí en el Congreso del Estado vamos a asumir de manera corresponsable el combate y la erradicación del acoso escolar en nuestro país pero principalmente en nuestro Estado y muchos de ustedes que tienen la oportunidad de transmitirle este mensaje a los docentes a quienes están frente a grupo en las aulas ellos tienen que ser parte fundamental del proceso de conciencia que tenemos que hacer con nuestros jóvenes y con nuestros niños y más allá de eso el acercamiento y el proceso de comunicación con los padres de familia porque es en casa en donde tenemos que empezar a apagar esa llama que nos sorprende en la escuela es en casa en donde tenemos que educar a los padres de familia a los chavos, a los chavas, a los niños y a las niñas para que no absorban la problemática que muchas veces hay en casa y la lleven ellos a explotar a las aulas y a los salones de grupo es por eso que estoy muy contento de que hoy aquí en el Congreso del Estado podamos tener esta feria en Tidurri yo espero que sea la primera de muchas ferias que podamos tener para darle a conocer a la sociedad este gran problema que tenemos en nuestro país y que ha cobrado vidas hay que reconocerlo que es igual de grave que cualquier otro tipo de acoso que es igual de grave que cualquier otro tipo de agendado a la integridad física y que somos nosotros los que le debemos declarar la guerra o bullying y somos nosotros los que tenemos que aportar nuestro gobierno de arena para acabar enhorabuena muchas felicidades transmítanle a todo el sector educativo nuestro reconocimiento por este esfuerzo de que como lo ha dicho el gobernador del Estado de Chiapas Chiapas sea un Estado seguro Chiapas sea un Estado que más allá de lo de lamentar sea un Estado que prevenca violencia prevenca delitos y que aquí en Chiapas todos nos ponemos la misma camiseta nos trajamos los pantalones y le declaramos la guerra al mayor enemigo de la lupa en Chiapas que es el bullying muchas gracias 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 gracias